Saludos desde Ruta N y muy buenas noches a ustedes y a los televidentes para contarles que el día de hoy se hizo esta presentación de este nuevo piloto que se lanza en la ciudad de Medellín que va a utilizar tecnología 5G durante esta semana y a esta hora me acompaña el secretario de innovación de la alcaldía de Medellín, el doctor Sebastián González que nos va a contar un poco sobre los mitos, yo le quería preguntar a usted sobre los mitos que hay alrededor de todo este tema del 5G, que nos enferma, que es para robarnos datos, ¿qué le podemos responder a los ciudadanos? Sí, muchísimas cosas se han hablado alrededor del 5G, que nos van a inyectar el virus del COVID, que nos van a robar los datos de la privacidad, hay muchos retos en cuanto a esta tecnología y estamos trabajando con la Agencia Nacional del Espectro en Política Pública para garantizar la seguridad y privacidad de la información en estas redes de quinta generación para tecnologías de telefonía móvil 5G, de la misma manera que se hace con el 4G. Lo que es el 5G es básicamente una tecnología que va a traer mayores velocidades de conexión, bajas latencias y esto va a habilitar nuevos casos de uso, por ejemplo, la nanocirugía, la telegestión de las iluminarias en ciudades inteligentes. Es que tal es muy importante y le agradecemos mucho que nos acompañe. A propósito del lanzamiento que se hizo el día de hoy, les preparamos este informe. Medellín sigue siendo pionera de la tecnología 5G y Ruta N será sede de un nuevo piloto que busca enseñar a los emprendedores sobre las ventajas y avances que permite este desarrollo en sus productos tecnológicos. Medellín quiere ser jugadores activos de la Cuarta Revolución Industrial o podemos ser espectadores de cómo se juega ese juego de la Cuarta Revolución Industrial. Medellín quiere ser un jugador activo. Podemos ser actores relevantes en esta transformación, crear contenido y crear conocimiento o ser simplemente consumidores de ese conocimiento. Nosotros le apostamos a que Medellín tiene todo para convertirse en un valle del software. Con esta nueva prueba, el ecosistema emprendedor de Ruta N dispuso su sede para hacer demostraciones de inteligencia artificial, el mejoramiento de la movilidad, nanotecnología y medicina, entre otros. Inversión que permite a los emprendedores empezar a mirar oportunidades, modelos. Muchos de los emprendedores que van a ver estas aplicaciones van a empezar a decir, ¿y qué rol juego yo ahí? ¿y cómo me empiezo yo a preparar ahí? Por eso también me parece muy importante, Javier, que este piloto arranque en la compañía de Ruta N. Sabemos que 5G va a traer mucho desarrollo, sobre todo en la industria 4.0. Por eso hemos venido apoyando a los operadores en Colombia en implementar estos nuevos casos de uso, conocer la tecnología, entender sus beneficios y empezar a desarrollar ese ecosistema que será fundamental para la futura implementación de la tecnología. Esta muestra de tecnología y conectividad estará instalada durante toda la semana. Ruta N propuso su sede como arenero de esta red para desarrollos tecnológicos. Bueno, y como les contábamos, este piloto que se lanzó el día de hoy, que presentó el alcalde Daniel Quintero, se realizará en las instalaciones de Ruta N y queremos preguntarle a su directora, el doctor Javier, cuéntenos un poco quiénes pueden venir acá a probar estos equipos, a probar esta tecnología y a que le haga la invitación a los medellinos. Este piloto de tecnología 5G, Tigo y Nokia, apoyado por Ruta N y la Alcaldía de Medellín, es una apuesta para los emprendedores y la ciudadanía. Aquí vamos a tener diferentes casos de uso, como son los carros inteligentes autónomos, las ciudades inteligentes, la realidad virtual inmersiva, donde los ciudadanos de Medellín podrán venir y beneficiarse, sentir lo que es la sensación de estar en un ambiente de 5G para imaginar el futuro. Entonces, pues este espacio queda habilitado para este piloto, para los emprendedores que quieran venir, pueden verificar en las redes sociales de Ruta N y de la Alcaldía de Medellín. Esta es la información que registramos desde el centro de Medellín. Mi nombre es Camilo Pedraza para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.